Buenas noches, damas y caballeros, miren a quien tengo aquí a la par mía, no más ni menos que a Pablo Brito, un gran comunicador y dejemos que él nos mande un saludo al programa de Conóceme. Sobre todo este programa trata de hablar de las personas que están haciendo un impacto en la sociedad latina y yo creo que nos dé unas palabras y también que nos hable un poco más de la radio La Norteña, del programa, en dónde lo podemos escuchar, a qué horas, qué día se transmite y un saludo, queremos saber cómo se la está pasando también aquí. Bueno, más que nada gracias por darme la oportunidad de, puedes conversar con tu público, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Yo inicié la radio en 1980 en Puerto Conteo, Oaxaca, México, después estuve en Iguala Guerrero, mi pueblo donde yo crecí, llegamos aquí a Nueva York en 1984 y a los 10 años de estar aquí, bueno, pues se me dio la oportunidad de volver a la radio, algo que la verdad pues estaba yo esperando pues durante mucho tiempo, hemos seguido durante, ya desde el 94 hasta en este momento son 22 años que estamos dentro de la radio y qué te puedo decir, es una, son 22 años, ¿verdad? La verdad que hablar de todo lo que he hecho durante esos años no acabaríamos, ni tener un programa completo, pero este, en este momento estamos pues nuevamente a través de La Norteña Radio, me pueden encontrar ahí en Facebook, Pablo Brito de La Norteña, estamos en nuestra página www.lanorteñaradiofm.com donde igualmente transmitimos nuestro programa junto con Marcos Flores y pues para mí es una gran satisfacción poder hacer algo que me gusta, ¿verdad? Más que nada estar en comunicación con la comunidad, que es una de las bases pues que uno como mexicano, ¿verdad? Y como latino se forja uno, siempre darle el apoyo a la gente que lo necesita, en este momento estamos apoyando al talento local, a los grupos locales, tenemos grandes proyectos, este, durante este año, en este momento estamos estando ya en Túnil, como La Norteña Radio FM, ahí lo pueden encontrar en Túnil, ahí pueden enseñar nuestra música, y más que nada pues, gracias a ti por darme la oportunidad de estar en tu programa y esperamos que algún día, como tú lo decidas, igualmente, puedes estar con nosotros a través de la radio y conversar ampliamente de lo que tú haces y de lo que hacemos, pues junto con nuestro compañero Marcos Flores y ahora también tenor, que se nos une, ¿verdad? Para hacer radio, como usted contigo, de lo que tú haces en la televisión. Pablo, muchísimas gracias, es para nosotros un honor poder entrevistarte, como digo, yo creo que las personas que venimos a este país, todos tenemos una historia, y como dice Pablo, en unos minutos no se puede resumir las experiencias que se han pasado a través de 22 años, y para nosotros los que estamos aquí, eres una motivación y eres una inspiración, y algunas palabras que quieras dejar para los que están viniendo, los que ahorita dicen, no, esto es imposible, yo cómo voy a poder lograr mis sueños en este país, ¿qué palabras tú les dirías a estas personas que están allá y que pueden llegar de tu experiencia en estos 22 años? ¿Qué es lo que tú les quieres transmitir a las personas? Mira, en primer lugar, yo creo que cuando uno tiene un sueño, lo más importante es cumplirlos, ¿sí? No importa cómo sea, no importan los obstáculos, no importa quién se te ponga enfrente, lo importante es que si tú quieres realizar lo que te gusta, pues buscar la forma de hacerlo. En mi parte, yo estoy dispuesto a darle la oportunidad a la gente que quiera hacer radio, ¿verdad? Yo sé lo que hago, y la persona que le damos la oportunidad, jamás voy a pensar que me va a desplazar, porque cada persona tiene su estilo diferente, y estamos en la mejor forma de poder darle la oportunidad a quien lo desee, estamos dispuestos al 100%, así que si hay una gente que te mira por televisión, o que nos está mirando en tu programa, quiere hacer radio, con mucho gusto, ¿verdad? Estamos dispuestos a apoyarlo, en lo que sea. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por todo el apoyo, y como digo, 22 años, pueden ser para unos mucho o poco, pero es bastante, 22 años de esfuerzo, de dedicación, de perseverancia, de lucha, y yo creo que este es un mensaje para nuestra gente latina, de que se pueden luchar y se pueden alcanzar los sueños que uno tiene, y que ha venido a este país, uno va a triunfar. Gracias, Pablo, por tus palabras, y bueno, va a ser un gran gusto seguirte, y también seguir tu trayectoria, seguir tu programa, seguir la radio. Y gracias también a Conóceme, vamos, estamos conociendo hoy a Pablo Brito, muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti, y déjame decirte, para concluir, también es en un poco de televisión, a través de mi canal local, tengo ahí en YouTube, están los programas de televisión, Pablo Brito, y la verdad que es una experiencia muy bonita, y juro a lo que vamos a repetir este año, tenemos grandes proyectos, y creo que uno de los que queremos continuar es ese, volver a la televisión. Gracias por tu tiempo, y pues estamos en contacto, ¿ok? Gracias, y eso pues, Conóceme, gracias, Pablo. ¡Chau! Gracias.